Un grupo de personas que se dedica a alivar casi todos los días en las calles Rocafuerte y Villamil se molestaron cuando un ciudadano encolerizado con ellos y ante la presencia de la policía procedió a quemar unas modestas sillas que habían comprado con mucho esfuerzo para hacer más llevadera su estancia en este sector de la ciudad. Ellos nos cuentan lo que ocurrió esta mañana. Es que llegaron unos policías abusivos. El hecho es que estamos tomando un trago, no hacemos daño a nadie. Vino y nos botan, recién compramos unos muebles. Usted está viendo ahí que nos quemó los muebles. Tenemos un bollo que ella lo compró. Y lo cogió y los botan. Ahora un señor, yo no sé, es un señor que vive ahí. Yo no sé. Yo no sé cuál es la forma de él que nosotros... ¿Cómo le digo? Ustedes merecen respeto también. Lógico, tenemos que... Ya, ya, exactamente. Y ese señor, yo no sé, sin hacerle ningún daño y no sé, a él no le hacemos daño. Al señor de la esquina. Viva arriba. Viva arriba. Viva arriba, ya. Y no, guarde que dice. Ni, no le echemos daño a nadie. Ya. Y cogen los que mueran los muebles que recién compraban, nos faltaban a traer las mesas nomás. Las mesas nomás nos faltaban dos. Y ahora las 6. Vamos a ver dónde están los muebles. Vamos avanzando, vamos avanzando. Bien, estamos televidentes aquí en este sector de la ciudad de Milagro. Y los moradores, los amigos que paran en este sitio durante algún tiempo, según nos acaban de decir, han comprado unos muebles, pero parece que alguien los denunció y les quemaron los muebles. A ver, allá, 6 sillitas, ¿no? Ahí estamos viendo precisamente. Bueno, y ustedes los compraron con mucho esfuerzo. Claro, señor. El esfuerzo que de veramente un hombre se pone y... O sea, una vaca completamente... Oiga, pero el atropello personal, de lo que se llama por ser autoridad o por llevarse el uniforme, atropellan a gente humilde, cuando de veramente esto tiene que ser democrático, compadre. A ladrón, a ladrón, ¿por qué no lo cogen? A la gente humilde atropellan. Aquí hay un maestro albañil. Al bollo. El otro, el otro. Créanme, el bollo lo metieron ahí. También. De ella y la porción de arroz. Y los hermanos que recién iban a comer, pues. Hicieron una vasquita para comprar los muebles. Exactamente. Hicimos la silla y todo. Ya venía. Ya venía la mesa. Ya venía la mesa. Ya venía la mesa. Y estábamos esperando la mesa porque íbamos a festejar, ¿no? Ustedes tienen una especie de un club aquí en este esquino. Un club de amigos, ¿no? ¿Verdad? No, ustedes ya me conocen. Claro. Si ustedes se reúnen ahí para partir un momento. Aquí todos somos profesionales. Yo soy mecánico de moto. El señor albañil. No profesiones albañil. Acá el señor locutor. Todos tenemos profesiones. Todos tenemos profesiones. Ahora, ¿qué van a hacer amigos? Ya no tienen los muebles. ¿Qué pasó? No, lo que tenemos que hacer es buscar otras alternativas para nosotros sustituir nosotros. Porque la verdad, la verdad le voy a decir que aquí nosotros somos, tenemos nuestro vicio. A veces al alcohol, pero no, pero no a la droga. Nada de droga. Cero droga. Nada, nada de droga. Puro alcohol nada más. Alcohol nada más. Amiga, ¿y ahora qué van a hacer ustedes con, qué van a hacer? Ah, ¿cómo hacer otra vaquita para comprar los muebles? Otra vaquita para ver si que compramos otra vez los muebles. El mobiliario. Sí, pero yo no soy de todos los días. Por mi borrachito, por mi borrachito. ¿Por qué es la pena por ellos? Claro, yo si yo compré el bollo, ¿para qué coma él todos los muchachitos? Más que sea una cucharada cada uno. Y viene y me lo bota el bollo, oiga, con el arroz, sí. Muy lamentable, ¿no? A ver, amiga, buenas, buenas señoras, ¿cómo le va? Aquí conversando con estos seres humanos también, que por obvias razones, pues, no hay nada que decirles. Son una gente independiente, una gente humilde, que están sentaditos ahí, nada más. No hacen daño a nadie. No hacen daño a nadie, ¿no? Usted es moradora de aquí en el sector. Yo vivo aquí. Ahora los amigos que aseguran que no hacen daño a nadie y que las drogas no es parte de sus reuniones en la calle Rocafuerte y Villamil, volverán a ser otra vaca para comprar nuevas sillas, porque las que tenían, se las quemaron. Vicente Peso, Telemilagro.